La información la dio a conocer el vicepresidente del área de alimentación, Carlos Osorio, durante el foro Soberanía Alimentaria en Tiempos de Guerra Económica que se desarrolló en el Teatro Principal de Caracas. Ya ahorita nosotros vemos que ya en algunos lugares lo que es pedir o establecer un número de cédula para un día a la semana, ya ahorita ya no es necesario, porque ya están funcionando los sistemas de Cartagüeya. Además de que hemos estado observando que hay algunos irresponsables también en algunos centros de distribución donde el número de Cartagüeya era nada más, el número de cédula era nada más para los productos básicos. Y entonces como quieren causar la intranquilidad al pueblo, entonces hasta para pedir un vaso de agua le piden el número de cédula. Esa no fue la instrucción que nosotros dimos. Entonces creemos que ya es necesario, es una instrucción que la hemos revisado con el presidente y ya algunos de los lugares donde mi comandante ya nos ordenó, bueno, que vaya desapareciendo en los días esos que restringía la compra al pueblo venezolano. El seguimiento oportuno a los inventarios de producción es la garantía que permitirá al gobierno nacional cubrir la demanda de alimentos. Tenemos nosotros el abastecimiento para la alimentación de todo el pueblo venezolano. El que tiene mínimo en el laxo de tiempo tiene para dos meses. Hay productos que tenemos el abastecimiento para 60, para 90, para 100 días y algunos hasta más. Y tenemos todo el ciclo logístico de importación donde hay que importar, de producción primaria interna de los que producimos en mayor cuantía sin ningún tipo de dificultad. Ante las críticas de la oposición por el reconocimiento de la FAO a nuestro país, el representante de este organismo en Venezuela, Marcelo Resende, explicó la metodología evaluativa que hace la institución para que no quede dudas al respecto. Por ejemplo, la FAO está haciendo maquillaje con los números. No hay cómo hacerlo. Y hay un hecho muy importante para nuestra reflexión crítica. Mira, soberanía y seguridad alimentaria. Para la FAO, la seguridad alimentaria es que las personas no tengan hambre.